En estos tiempos es bien difícil llenarnos de amargura, llenarnos de frustración, inclusive de sentirnos, yo no me merezco esto, no me merezco que me traicionen, que hablen mal de mí, yo he servido, he ayudado a muchas personas, pero el tema es que la verdad es esta, que la vida no es justa, pero Dios es justo, los hombres no somos fieles, pero Dios es fiel. Entonces tú tienes que escuchar lo que Dios te dice para este año que viene, los problemas no van a cesar, ¿ves? Este tema de la pandemia va para rato, hasta que no se encuentre una vacuna, inclusive la vacuna que tenemos ahorita mismo está en ese proceso de descubrimiento y de corregir y saber, tratar de buscar algo que definitivamente termine con el virus, pero hasta que esto no llegue, vamos a tener que aprender a vivir con este virus, ¿sí? A vivir sin temor, a vivir sin temor, a vivir a entender que nuestra vida está en las manos del Señor y que el día que vamos a morir o a partir de este planeta, está en los tiempos del Señor, ni un minuto antes, ni un minuto después. Vivir de esa manera, sin temor, claro, con prudencia, haciendo todas las cosas que sabemos que tenemos que hacer, como lavarnos las manos, mejor higiene, cuidarnos de lugares cerrados donde hay demasiadas personas, ponerte tu tapabocas o tu mascarilla, no sé cómo le llamarán en el país donde tú estás, esas son las cosas posibles que nosotros podemos hacer y a Dios le toca lo natural, que ningún virus, ninguna plaga toque tu morada y si llegara a pasar, pues Dios da, Dios quitó, gloria al Señor, vamos hacia adelante, pero tenemos que formar este carácter y desarrollar estas cualidades, ¿sí? Como dice la palabra de Dios, el consejo del apóstol Pedro, la conducta del creyente, la conducta de aquel que tiene información, la conducta de aquel que conoce a Jesús, la conducta de aquel que ha pasado tiempo con el Señor, ¿sí? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición, porque el que quiere amar la vida, ¿y quién no quiere? ¿Quién no ama la vida? Yo amo la vida, mi vida en Cristo es hermosa, siempre le doy gracias a Dios por darme el privilegio de haber nacido, de poder ver este mundo, ¿sí? Me gané la primera carrera, me la gané, en el diencio de mi madre, allí, hace, a todos mis hermanos se quedaron, yo fui, llegué y fecundé, fecundé, fertilicé, 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 ¿cómo se dice? Oh Señor, alguien me ayuda de fertilizar, ¿no? Llegamos y aquí estamos, ¿no? ¿Quién quiere? Todo el mundo quiere amar la vida y ver buenos días. ¡Gracias!